Don Bolo no se arrancó de la mejor manera, pero se termina realmente la jornada muy bien. Sí, más allá de que el primer partido lo perdimos, no considero que hayamos jugado mal. No, no, no. Como en Estados Unidos, que tiene chicas muy grandes físicamente, que ha marcado una diferencia durante el día. Pero hicimos un buen partido, tuvimos ahí un momento para poder ganarlo y bueno, se nos escapó. Pero bueno, estos dos partidos pudimos ganarlo y estar prendido ahí en la competencia. ¿Qué estuviste charlando con las chicas? Porque han cambiado mucho el primer juego a estos dos últimos. Si bien no fue malo el primero, es más, por ahí hasta podía haber terminado un poquito más ajustado, la falta esa que tapa, pero bueno, no vale la pena, vale más la pena los dos triunfos de Argentina, ¿no? Sí, sí, los tres partidos para mí las chicas tuvieron intensa todo el partido y eso es lo que estamos buscando. No caer en intensidad, la disciplina es muy exigente físicamente, hay muchos golpes, tiene mucho ritmo de juego y lo que buscamos es tratar de todos los partidos poder jugar los 10 minutos al mismo nivel, a la misma intensidad. Y creo que lo pudimos hacer y bueno, nada, por eso nos pudimos llevar dos victorias y bueno, ya pensar en mañana. ¿Cómo se hace para recuperar en tan muy poco tiempo y tantos partidos, no? ¿Cómo se hace para recuperar y ya mañana pensar en tratar de lograr la mayoría de los partidos ganados para poder clasificar bien? Sí, la idea es, bueno, es que cómo se alimenten bien, puedan descansar bien. Nosotros estamos con todo el equipo acá, no solo del 3x3, sino del 5x5 y estamos entrenando ya para el 5x5 también, pero bueno, la idea mañana a la mañana es tener un día libre para que se recuperen y que puedan venir a la tarde descansada para tener los dos partidos que nos quedan, que son rivales muy duros. ¿Cómo están en la villa? Contámonos un poquito cómo se encuentra la delegación ahí. La verdad que muy bien, muy cómodo, la gente de Perú, la verdad muy amable, muy hospitalaria, nos sentimos como en casa, eso es muy bueno. La villa muy linda, así que muy conformes, contentos, disfrutando una experiencia panamericana y bueno, nosotros ya aprendidos en este primer torneo, con toda la energía puesta acá. Juan, gracias y a descansar. Bueno, te agradezco a vos.